Christian Cueva optaría por no regresar a la selección peruana después de la dolorosa eliminación del Mundial y de la acalorada discusión que tuvo con Ricardo Gareca en la interna del vestuario durante el repechaje. En las últimas horas se vienen conociendo rumores y diversos comentarios que están generando controversia en los medios deportivos nacionales y en las redes sociales, en donde por cierto, casi nadie cree que haya existido una trifulta de alto calibre entre el 10 de la bicolor y el director técnico. Es conocida la relación casi de padre e hijo entre ambos personajes del equipo de todos, pero obviamente, ante un resultado tan inesperado frente a Australia, se dijeron de todo en la interna y no hubo lugar a reclamo por parte de los demás miembros de la delegación, entendiendo que un momento así era necesario para ahogar todas las penas. A raíz de ello, es que se deduce que Cuevita no tendría pensado volver más a la blanquirroja hasta nuevo aviso o, en todo caso, cambiaría de parecer si es que el Tigre decide dar un paso al costado rumbo al Mundial 2026. Aún no hay nada confirmado al respecto, aunque lo único concreto es que el ambiente en la interna de la bicolor luego del repechaje no fue el mejor. La derrota cayó como un baldazo de agua fría y sigue doliendo en todo sentido. Frente a este complicado panorama, es que las dudas acerca de la continuidad de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana son mucha más intensas que las que se pensaban durante los últimos días. Además de la problemática de nuevas generaciones de jugadores que nutran al equipo de todos de cara al futuro más cercano, el ambiente en la interna envidena parece no ser el mejor en todos los juegos de repechaje. La situación que se comenta parece indicar que algo se rompió durante la concentración rumbo a la ciudad de Barcelona y luego en el viaje a Doha para disputar el duelo frente a Australia, ya que el rendimiento fue muy malo. Nadie tenía pensado regresarnos con las manos vacías, pero así sucedió y lamentablemente nos viene generando más de un inconveniente para pensar claramente en el futuro que se nos aproxima para afrontar las siguientes clasificatorias sudamericanas de cara al Mundial 2026. Si finalmente Cuevita decide dar un paso al costado luego de la acalorada discusión con Ricardo Gareca por el resultado ante Australia, pues solo quedará mirar para adelante y plantearse nuevas opciones para reemplazarlo y que puedan estar a la altura de las competiciones. La idea que se tiene en la Federación Peruana de Fútbol es que el Tigre se mantenga en su cargo por cuatro años más. Y de ser así, no habría ningún problema en que comience a ver nuevo material de trabajo y sepa de manera concreta con qué jugadores volverá a contar y a quiénes les dirá adiós y muchas gracias por el trabajo mostrado durante los últimos años. Solo queda esperar. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que finalmente Cristian Cueva decida no volver a la bicolor tras su discusión con Ricardo Gareca? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.